Lo que hemos hecho es sencillo. Simplemente estamos trabajando acá con el gatico. Sí, el gato volador acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Continuar con nuestro bloque de código, ¿sí? Entonces, tenía banderita, ¿sí? Tenía mi ubicación, que siempre pues voy a hacer así. Mi ubicación X, que es menos 173 y Y91, ¿sí? Y aquí en apuntar dirección, como es un ángulo, entonces le pongo que es 63, para que él suba y luego baje. Y vamos acá, en este bloque que se llama por siempre, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, cuando tengo ese bloque, simplemente lo que yo le digo es acá en movimiento, que se mueva 10 pasos, ¿sí? 10 pasitos se va a mover. Y acá, esta herramienta la vamos a utilizar hoy, que se llama, si toca un borde, rebotar, ¿sí? Entonces, si él toca un borde, va a rebotar hacia el lado opuesto. Hasta ahí tenemos la línea de código por siempre. Entonces, necesitamos nuestro, un sí, ¿listo? Que va a ser una condición esta. Sí, entonces. Sí, entonces. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí, esto ya es utilizando sensores. Entonces, vengo acá, sensores. Y lo que voy a hacer es acá donde dice, tocando puntero del ratón, la voy a ubicar ahí en ese rombito que sale, que es la condición. Y en este caso digo que si toca al ratón. Sí, si toca al ratón. Entonces, si toca al ratón, vengo acá en apariencia. Sí, y le voy a decir que diga, pues, un mensaje. En este caso, voy a escribirle que, bueno, esta es una buena atrapada. Sí, que diga eso, porque pues él va a capturar el ratón. Entonces dice, esta es una buena atrapada durante dos segundos. Sí, y bueno, voy a dejarlo tres segundos que diga eso. Acá le cambio a tres, tres segundos. Y ahora, al final, pues, voy a darle acá en control. En control, y vengo donde dice, detener todos. Sí, después de que eso suceda, él le va a decir, detener todos. Si yo, pues, lo pruebo, mi gatito va a estar ahí como haciendo el movimiento. Y acá, pues, como tocó al ratón, dice el mensaje. Sí, hasta ahí, listo. Entonces, vamos, ahora sí, si tenemos alguna pregunta, vamos a abrir micrófonos hasta ahí. Listo, que este es el personaje, pues, del gato, ¿no? La programación del gato. Aún me falta la del ratón. Pero, por el momento vamos ahí. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. O continuamos con nuestra explicación del ratón, ¿sí? Los que estaban ahorita preguntando. No sé si tengan alguna duda. Ya, Samuel, ¿tienes dudas o estamos comprendiendo el tema? Tocando mouse aparece en una parte que se llama sensores. Está debajo de control. Sensores. Es la primera opción que aparece. Dice tocando el puntero del ratón. Entonces, lo arrastro ahí, pero entonces le cambio a donde dice mouse 1. ¿Sí? Que es el ratón. El ratón. Si toca el ratoncito. Gracias, profe. Vale, no sé si tengamos más preguntas hasta ahí. Y si no, pues, arrancamos con nuestra programación de el ratón. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan más dudas hasta ahí. Bueno, vamos. ¡Profe! ¡Profe! A ver. ¡Profe! Es que puedes esperar que hasta ahora estoy comenzando el delgatico. Bueno, entonces, aparte de eso, si ya van ahí, voy a esperarlos un momento. Y también vamos a poner una parte que me falta de la programación ahí. Que es el disfraz. ¿Sí? Si ustedes se fijan ahí, en esos bloques no aparece nada del disfraz. Entonces, voy a poner la programación también del disfraz delgatico. ¿Sí? El disfraz con el ánimo de qué? Pues de que él se mueva. ¿Sí? Profe, no me sale tocando mouse. Tocando mouse está en la opción que se llama sensores. No sale puentero del ratón. Sí, ese es. O sea, pero tú despliegas, hay que desplegarlo. Y escoges la tercera opción que dice mouse. Profe, Borde y Carl Flindy. ¿Borde? Perdón, profe, buenos días. Sí, buenos días. Es que lo estamos haciendo, pero no sale, sí, lo que dice la niña. Dice, tú me tocando y dice el pundero del ratón. Y nos sale Borde y Cato. ¡Mami! Bueno, si no sale, tienen que salir estas tres opciones. Este ratón uno, mouse uno, me sale porque es un personaje que está ahí en la pantalla. Si ustedes no han colocado el ratoncito ahí, no les va a salir la opción. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes tengan ese gato y ese ratoncito. Si no, no les va a salir. Y tú, Cato, Borde y Cato. Muchas gracias. Bueno, sí, señora. Ah, bueno, les estaba comentando. Me falta ponerle el disfraz, ¿sí? Delgático, pues para que él cuando vaya volando se mueva. Entonces esto ya prácticamente es como un repasito porque ustedes ya saben poner los disfraces. Entonces simplemente acá en eventos, voy a hacer acá otro bloque, ¿sí? Mi banderita. Luego voy a control. Yo voy a, abro acá. Silencio a participantes. Ok, ahí ya lo silencié. Entonces, no sé, es que aquí me llega gente un poquito tarde. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es poner el disfraz del gato. ¿Sí? Entonces, acá arriba, lo primero que hago es poner mi banderita. Luego vengo acá a control. Selecciono el bloque de por siempre. Vamos a apariencia. Le damos siguiente disfraz. Ahí. Y lo que vamos a hacer es, o sea, para que no cambie tan rápido. Vamos acá a control. Escojo la primera opción. Dice esperar un segundo. Esperar un segundo. Entonces la coloco acá debajo. Y en lugar de un segundo, le voy a colocar 0.5. ¿Listo? Desde ahí, entonces, lo que él me va a hacer es lo siguiente. A ver si corro acá esta cámara. Si le doy ahí, entonces él ya se empieza a mover. A hacer como un movimiento diferente. ¿Sí? Porque ya está actuando como un disfraz. Empieza como a mover los bracitos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos la programación del gatico. Inclusive, si yo le quiero poner sonido, también se le puede poner sonido. Que es otro bloquecito. Ustedes ya lo saben. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno, preguntas hasta ahí. No sé. Cuéntame. Es que no me salió si toca un borde rebotar. Bueno, esa opción está arriba donde dice movimiento. ¿Sí? Los que son azules. Movimiento. Y está. Está donde dice, abajito donde dice dar a ye un valor. Ahí dice, si toca un borde rebotar. ¿Dónde está tocando mouse? Y lo de tocando mouse, ya les había dicho que está en sensores. ¿Sí? La de rebotar está en azul, donde está movimiento. Está casi de últimas. Y la de tocar mouse está de primeras. Está en sensores. ¿Listo? ¿Puntero del ratón? Sí. Entonces, en lugar de puntero del ratón, lo despliegan y escogen el personaje que es el ratoncito. Mouse 1. ¿Listo? ¿Pero que no me sale eso? Si no sale eso, es que tú no has puesto tu personaje de ratón. El ratoncito es este gris que aparece acá. ¿Sí? ¿Profi? Él aparece ahí. Cuéntame. ¿Profi? A mí no me aparece si tocas un borde, rebotas. Bueno, lo de si tocas un borde, sí aparece. Lo de si tocas un borde, les estaba diciendo que está en movimiento, en el bloque azul, que es de movimientos. Y está casi al final. Sí, casi al final. Allá dice, si toca un borde, rebotar. Sí. Está casi de última. En los bloques azules. Estás en una buena atrapada. Sí. Entonces, esto de va a ser una buena atrapada, está en apariencia. Que ahí están todos los diálogos. Sí. Ahí están los diálogos. ¿Por cuánto tiempo? ¿De dónde está ese de si de una atrapada? ¿Es el primero? Es el primero. El que dice hola, pero tú le tienes que cambiar el mensaje. Ah, bueno. Ok. Por acá no sé quién más tenía preguntas. Bueno, tú que estás levantando la mano, ahí ya te voy a activar audio. Para que tú... Para que tú... Profe, una pregunta. ¿Al ratón le tenemos que hacer algo? El ratón, sí. Me falta la programación del ratón. La idea es que el ratón rebote de un lado a otro. Pero, por ahora, como me pidieron que estaban ahí, pues... Una pregunta y eso y el video son las plataformas. ¿Me habrán un poquito más duro que no te escucho? No. Ok. No, sí, en la plataforma ahí vamos a tener un vínculo, un link. Que sube tu trabajo de clase. Inclusive ya está habilitado. ¿Listo? Bueno, entonces como veo que ustedes son rápidos, no tienen más preguntas de este blog que del gatico, vamos a hacer el del ratón. ¿Listo? No, 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 profe, no. Es que ya estará bien el del gato. Sí, entonces el del gato es sencillo. ¿Profe? ¿Profe, puedes esperar un poquito? Bueno, vamos a esperar otro poquito. Y vamos a mirar a hacer más preguntas. ¿Listo? Vamos a ver por aquí quién más. Valery. Profe, tocando mouse, ¿se encuentra en dónde? Donde dice sensores. Sí, sensores. Profe, espera que yo hasta ahora voy en el segundo. Es la primera opción, ¿sí? No sé. A ver, cuéntame. Ya hice el gato. Listo, perfecto. Entonces vamos a esperar ahí otro poquito, porque hay algunos niños que no han terminado, entonces la idea es terminar estos bloques y ya pues seguimos con los del ratón. ¿Listo? Entonces los que ya terminaron, pues esperan ahí un poquito y ya pues que sus compañeros terminen la codificación y luego arrancamos. ¿Listo? Entonces puedo cerrarles otra vez acá su audio. Ya miramos a ver qué más preguntas tenemos. ¿Listo? Listo, profe, ya puedes continuar. Esperemos un poquito porque es que hay chicos que no han terminado esa parte. Entonces esperemos un poquito. No nos aceleremos mucho y ya continuamos. Profe, es que no me salió tocando mouse uno. Bueno, esa pregunta es recurrente y ya les había dicho que eso aparece acá donde dice sensores, ¿sí? Es la primera opción. Pero pues por defecto me aparece el puntero del ratón, yo simplemente lo despliego y escojo mouse uno que es mi personaje del ratoncito, ¿sí? Es simplemente escogerlo y arrastrarlo. La primera opción que está en sensores, ¿listo? Ahí como para que no tengamos inconvenientes. Profe, ¿cómo le puedo escribir el mouse en el tocando? ¿Al ratón? No, pues inclusive el nombre del ratón aparece por defecto así. Sí, simplemente tú llegas y presionas esta flechita, despliegas y ahí dice mouse uno. Sí, solo es escoger. No hay que ponerle... A mí no me sale eso, profe. Si no sale es que no han arrastrado, o sea, no han puesto su personaje del ratón en el escenario. Recuerden que al principio escogimos el gato y escogimos el ratón. Voy a aparecer acá abajo el gato y aquí el ratón que está todavía sin programación. ¿Listo? Si él no aparece ahí, es que no lo han colocado. Hablan un poquito más, acércate al micrófono. ¿Cuántas banderitas vamos a hacer para el ratón? Para el ratón vamos a hacer dos banderas, ¿sí? Una va a ser la del disfraz, otra va a ser la del movimiento, ¿sí? La de las actividades que haga él. Es que no tiene una letra, dice algo como algulentes. Lo que están morados... Ah, no, ese es un mensaje. Es un mensaje, acá. Más hacia la derecha. El siguiente disfraz, esa es la programación. No, hacia la derecha. Aló. Y acá simplemente aparece... Él dice esto es una buena atrapada, ¿no? Cuando va a atrapar él, pues el ratón. ¿Sí? Pues ahí le puse un poquito de zoom. Igual, ya creo que ya estamos terminando esos bloques. Sí, entonces, resumen. Arriba simplemente va a la posición del gatico. Después va apuntando, luego moviéndose y rebotando. Y luego el mensaje cuando captura al ratón. ¿Listo? Profe, ¿puedes hacerlo un poco hacia la derecha? Profe, una pregunta. Ahí están los disfraces. Cuéntame. Yo tuve que borrar el gato para que me apareciera entonces, profe. Y ya se me ahorró todo el diálogo. Vamos a hacer lo siguiente para agilizar. Porque, bueno, aquí los voy a silenciar nuevamente. ¿Sí? Bueno, para que los silencie, voy a explicar lo del ratón. ¿Listo? Inclusive ahorita este video lo ponemos allá. Si de pronto se quedaron o algo. Pero la idea es que vayan conmigo. Entonces, no vayan a abrir micrófonos. Vamos a explicar la programación del ratón. ¿Listo? Entonces, selecciono el ratón. Y ustedes, como pueden ver, es sencillísimo. Cuando selecciono el ratón. No alcancé a hacer todo lo del gato. Ahorita ya abrimos y dejamos ahí para que, digamos, todos puedan mirar. Pero les pido que, digamos, no interrumpan esta parte que es ya la última parte. ¿Sí? Lo del ratoncito. Entonces, sí tienen preguntas al final. ¿Listo? Ya para que no, digamos, podamos trabajar. Profe, es que yo hice todo ese cosito en el ratón. Bueno, no importa. No importa, ¿sí? La idea aquí es... Espérenla. La idea es que ustedes apaguen micrófonos ahí. ¿Sí? Eh, profe, ¿puedes solo un ratico pasar a lo del gato? Ahorita, entonces, por ahora vamos a hacer lo del ratón. ¿Listo? Lo del gato es el gato. Dejen ahí lo del gato y hagamos la parte del ratón. Y luego vamos intercalando los códigos, ¿sí? Entonces, no vayan a... A preguntar. ¿Qué tal es el gato? ¿Sí? Ya hacemos lo del gato, entonces no se preocupen. Vamos con lo del ratón porque es que ya nos queda muy poquito tiempo y no alcanzamos, ¿sí? De todas maneras, el video lo subimos ahí. Si tenemos alguna duda. ¿Listo? Entonces, no preguntemos y hasta el final. ¿Listo? Entonces, selecciono mi ratón. Me vengo a eventos. Lo que voy a poner es hacer mi banderita del ratón. ¿Sí? Luego, como ya todos lo sabemos, ¿qué sigue? Sigue la posición. Entonces, voy a poner mi posición de mi ratón, ¿sí? Para que quede bien ubicado. Entonces, lo voy a colocar acá de menos 169. 169 y acá menos 115. Menos 115. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es que apunte a una dirección. ¿Sí? Entonces, aquí apuntar. En dirección 90. Lo dejo quietico. ¿Sí? Ahora, vengo acá a mi control. Me voy acá por siempre. Listo. Coloqué por siempre. Digo que va a moverse cinco pasos. ¿Sí? Moverse cinco pasos. Luego, lo que vamos a hacer es que va a rebotar también. A él también le vamos a hacer rebote. Entonces, va a tocar acá. Tocar un borde y rebotar. ¿Listo? Y luego, otra vez, cogemos nuestro control. El que tiene condición. Entonces, sí, entonces. Sí, entonces. Lo coloco ahí debajo. ¿Listo? Sí, entonces. Y lo que hago, me vuelvo a sensores. Entonces, y escojo la primera opción. ¿Sí? Escojo la primera opción. Y la primera opción dice, tocando puntero el ratón. Entonces, no. Yo quiero es que toque al gato. Acá me dice cat flying. Listo. Que toque al gato. Y cuando eso pase, me vengo acá. Ustedes pueden ver es similar al otro. Que él diga algo. Y entonces, acá él va a decir como. Como buena atrapada. ¿Sí? Él va a decir buena atrapada durante tres segundos. ¿Sí? Cuando eso suceda. Me voy a control. Y voy a detener. Acá. Detener todos. ¿Sí? Ese es el código del ratón. Pero me falta ponerle, pues, también su disfraz. El disfraz es igual al otro, el código. Entonces. En control. En eventos. Pongo mi banderita. ¿Sí? En control por siempre. Por siempre. Que es la que. La que va a mandar ahí. En apariencia. Le coloco siguiente disfraz. Y acá. En control. Lo que va a hacer es esperar. Esperar. ¿Cuánto? 0.5 segundos. ¿Sí? Entonces. Si ya yo corro mi trabajo. Ya digamos. Le doy la banderita. Ahí sí ya se va a ver lo que está haciendo el ratón. Que en este caso es como. Ir de un lado a otro. Ahí llega el momento que lo atrapa. ¿Sí? Y dice. Pues, eso es una buena atrapada. Y ahí van a quedar. ¿Sí? Eso es lo que más o menos tiene que hacer el proyecto. Entonces. Banderita. El gato va rebotando ahí al atorio. El ratón siempre va a rebotar de un lado a otro. Y ya cuando la atrapa. Pues. Ahí se detiene. ¿Sí? Que es más o menos lo que está mostrando. ¿Cuándo es que queda ese? ¿Si toca un borde rebotar? Si toca un borde rebotar. Está en movimiento. ¿Sí? En movimiento casi de últimas. En los bloques azules. Ahí dice. Si toca un borde rebota. ¿Listo? Bueno. Y hasta ahí vamos. ¿No? O sea. El proyecto es sencillito. Es fácil. Ahora sí pueden hacer preguntas. ¿Listo? Sí. Tenemos preguntas hasta ahí. Ahorita yo sé que me van a preguntar que les coloque el código ahí como del gato. Los que no han terminado. Entonces ya pues colocaré acá. Este está el código del gato. Este está el código del ratón. ¿Sí? Como pueden ver entonces son estructuras sencillas que usamos. Posición. Por siempre. Y sí entonces. ¿Sí? El código del ratón es similar al del gato. ¿Ah? ¿Cómo? Creo que una pregunta. Cuéntame. ¿Cuándo hay que entregarlo? La idea es terminarlo ahorita. Apenas pues cerremos la sesión. Ustedes ya pueden enviarlo. Porque en sí no es. Digamos no es extenso. Gracias. Listo. Y bueno. No sé si ya está ahí. Ya estamos trabajando la parte del ratón. Esta parte del disfraz. Ustedes pueden ver es igualita a la del disfraz del gato. ¿Listo? Todos manejan ese código de los disfraces. Para que vaya cambiando. Profe, ¿esa es la del gato? No, esta es la del ratón. Esta es la del ratón. La del gato es esta. ¿Sí? Este es el bloque del gatico. ¿Listo? Ahí tenemos. Profe. Cuéntame. ¿Cómo se pone el del ratón? ¿El del ratón? Ahí está el código del ratón. ¿Sí? Que si todos miran bien, es similar, ¿no? Cambian cositas, pero muy poquitas. No sé que no me querían poner bien. Se me tocan así. Profe. A ver, otra pregunta por ahí. ¿Qué es la del ratón? Ya terminé todo. Ah, listo. Perfecto. Si ya terminaste todo, entonces acá en la parte de, dice el gato volador, ahí en esa parte, en la plataforma, ahí tú tienes que subir tu proyecto. ¿Listo? Entonces ya está habilitado, ya los puedes subir si quieren desde ya. ¿Listo? ¿Esta es la plataforma esa? Está en la plataforma, en el grupo de tercerito. Aparece ahí al final. Profe, ¿cuál es el del ratón? Este es el código del ratón. Este es el que están viendo en la pantalla. Profe, a mí no me aparece ir a X. Bueno, eso aparece, o sea, lo de ir a X, ese aparece acá donde dice movimiento, está acá, sí, debajo de ir a posición. Profe, ¿y lo del gato? Y lo del gato, acá, ahí les comparto la del gato. Sí, los que digamos, se quedaron en esa parte. Esta es la programación del gato, ¿sí? Un por siempre, un si entonces y un cambio de frase. ¿Listo? Profe, la del ratón. Ahí está el gato. Inclusive ahorita, ya que terminemos, va a quedar en la plataforma ahí, ya tú lo puedes pausar. Y puedes mirar, ¿sí? Inclusive nos quedan ahí dos minutos, no sé si... Vale, es que no me quisieron ponerme los bien, así que no. Es bien fácil, ¿no? Y acá, ese es el del gato. Profe, por favor, la del ratón. Y el del ratón, ahí está el del ratón. ¿Sí? Hay que empezar a ir a la... Profe, ¿la del ratón? Esa es la del ratón. Sí, ese es el bloque del ratoncito. Sí, inclusive lo único que hace es rebotar de un lado al otro. De un lado al otro. Profe, ¿ya lo puedo enviar? Ya lo puedes enviar, si ya lo tienes, ya lo puedes enviar, ya está bien. Yo ratifiqué con... Ok. Ya lo voy a enviar. Listo, gracias. Si la idea es que ustedes lo terminen de una vez en clase, lo guarden y lo envíen. Con eso no se acumulan de tareas de trabajo. ¿Listo? Listo. Profe, no hay una pregunta, a mí no me sale para subirla, no me sale. Bueno, sí, para subirla sí sale, está al final, al final del grupo. Ahí aparece, hay un vínculo, dice, se llama el gato volador, ¿sí? Está de últimas. De últimas. Entonces actualiza. Ahí el tercero A aparece. No, yo no me sale. Dale actualizar a tu navegador. Profe, no hay... ¿Y cómo lo hago? Entonces, dale F5, con F5 lo actualiza. Profe, no, no encuentro, no encuentro tocando cat fit. Está en sensores, ¿sí? En sensores la primera opción te aparece. Profe, ya lo apareció. Ok. En sensores está, es la primera. No, ya terminé todo. Bueno, perfecto. ¿Puedes colocarlo del gato? Acá les comparto la del gato. ¿Listo? Bueno, inclusive acá, pues sí se va a cortar. Vamos a abrir otra y solucionamos. Ahí no tiene. Si hay más dudas. ¿Listo? Profe. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a cerrar esta. Los que ya terminaron y enviaron, ya si quieren no pueden, ya no entrar más a esta reunión. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es acá, detener, porque ya queda medio minuto. Y vuelvo a abrir otra, si tenemos dudas, para que la envíen ahorita mismo. ¿Listo? Entonces, acá ya detengo. Prácticamente un minuto se acaba. Ya no. ¡Listo! ¡Listo! Ya no. Gracias.